Como todos los domingos y después de la celebración eucarística, el arzobispo de Antequera de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, ofreció la conferencia de prensa, donde aseguró que la Iglesia Católica sigue recogiendo el reclamo creciente de los ciudadanos, quienes piden ser escuchados y atendidos por todos los niveles, desde el político hasta el social. No solamente no está bien, sino que se está deteriorando cada vez más. Pero este reclamo no es simplemente darse cuenta, y es aquí una invitación a todos, y sin duda también a ustedes. ¿Qué espera un reclamo? Un reclamo expreso requiere ser escuchado. Y ser atendido. El arzobispo explicó que en la sociedad hay sectores y personas sordas, es por ello que consideró necesaria la confianza. Añadió que la sociedad necesita señales para buscar a los verdaderos líderes que procuren el bien de todos y no solo de algunos. Oaxaca necesita confianza en todos los niveles, confianza hacia los políticos, confianza hacia autoridades, confianza en las organizaciones sociales, confianza en todos los sectores, confianza entre comunidades vecinas, confianza entre barrios. Chávez Botello recalcó que se necesita a un país que no haga sentir a la sociedad desamparada. Esto ante la existencia de grupos que buscan justicia, pero al no encontrar una respuesta se sienten solos. Puntualizó que la ciudadanía no se debe de acostumbrar a los factores que están destruyendo la integridad humana, tales como la mala educación, la envidia y la inseguridad. Y todo esto, cuando las personas se acostumbran, es permitir que siga creciendo el mal. Y eso provoca más desconfianza, desalientos y de alguna manera dificulta la participación responsable. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.